Un caso que se presentó en esta capital encendió las alarmas en el departamento del Cauca al descubrir que un paciente renal sufrió graves efectos tras ingerir una fruta denominada carambolo, que resultó ser tóxico para personas con insuficiencia renal, según el dictamen médico de la clínica La Estancia de la ciudad de Popayán, que atendió el caso. El doctor Camilo Vallejo Castillo, médico nefrólogo, asegura que el paciente llegó con un hipo simple, pero persistente, algo que parecía inofensivo al principio, pero luego se complicó. El paciente ingirió la fruta carambolo, o se llama star fruit, que es tóxica para este tipo de pacientes porque no la eliminan a través de sus riñones. Este paciente consumió en su domicilio aproximadamente de tres carambolos diarios una semana antes de ingresar al hospital. El paciente ingresó con un síntoma, que es el hipo. Posterior al hipo, se tornó somnoliento y no reconocía a ninguno de sus familiares. Estos signos son característicos de la neurotoxicidad causados por esta fruta. La prevalencia de esta intoxicación a nivel mundial es desconocida. En mis 13 años de experiencia como médico, es el primer caso que mire. ¿Por qué se produce? Se produce por dos toxinas, la caramboxina y el oxalato, que causan hiperextractibilidad a nivel neuronal y también puede causar posteriormente depresión del sistema neurológico. El galeno asegura que fue necesario de urgencia una hemodiálisis intermitente para limpiar la sangre y eliminar los tóxicos. ¿Cómo pudimos eliminar esta molécula? La hicimos por medio de hemodiálisis intermitente. El paciente ya tenía su catéter de diálisis peritoneal, pero de forma urgente le pusimos un nuevo catéter para eliminar y lavar toda la sangre y aproximadamente en cinco días el paciente salió de la UCI y se fue hacia su domicilio. Aunque con la rápida intervención el paciente logró salvarse, el caso queda en tema de prevención y advertencia a los pacientes con insuficiencia renal, que sin saberlo consumen esta fruta, que podría estar coadyuvando a intoxicar su organismo y que podría generar hasta la pérdida de la vida. Además, recomiendo siempre a toda la población tomarse exámenes de sangre de rutina, de la creatinina y un examen de orina, porque estas enfermedades de los riñones muchas veces pasan asintomáticas. Llegan 10, 20 años y nunca llegamos a un diagnóstico. Para prevenirlas debemos mantener un adecuado estado de hidratación, consumir mínimo dos litros de agua al día, consumir de la comida el 50% vegetales, un 25% carbohidratos y un 25% proteínas. Con esto vamos a prevenir el deterioro de nuestros riñones y la progresión de la enfermedad renal.